Siete años con el mismo dolor, siete años con los recuerdos muy lindos que me dejó, que es mi nieta. Agradezco a todos ustedes que están siempre conmigo, acompañándome siempre, todos los años, agradezco. Y también agradezco a toda la gente que me ha llamado hoy, que me ha saludado y que me ha... Estamos comunicados. Pasaron siete años, pero para mí va a ser siempre hoy. Siempre. Un profundo dolor que no se cambia nunca, no se calma. Cada madre debe saber, cuando pierde un hijo, el dolor que... Y bueno, también le pido que se haga justicia, va a haber un nuevo juicio de vuelta, pedí un nuevo juicio de vuelta. Viajé la semana pasada a Mercedes, la otra semana tengo que viajar de vuelta. Así que creo que para septiembre, octubre, tenemos un nuevo juicio de Joana. Porque quedaron cosas muy claras. Este chico le tocó una condena de trece años y a mí no me parece que no es bueno trece años. Él está preso y la condena fue de trece años, pero yo no firmé nada como para que él... O sea, que cumpla trece y se vaya, ¿no? Bueno, yo quiero seguir este juicio, lo voy a seguir y que pague lo que tengan que pagar. Así que bueno, y hoy un día muy triste para mí, ya vuelvo a repetir. Pero sigo adelante, sigo luchando contra todo esto. Quizás no, todos esperamos todo este año, en este día, para mí. Pero yo todos los años sigo luchando día a día. Yo soy una trabajadora y también le pido que cada día que pasa, vengo acá a llorar siempre, a pedirle a ella que me ayude. Y que me dé valor para seguir adelante. Y que no le deseo a ninguna madre que le pase lo que le pasó a mi hija. Siempre le pido que acá en Salto no diga nunca más. ¿Qué suceda esto? ¿Qué sucedió?